Estas son las notas del festival con el Rey Yadín. Hola, ¿qué tal? Saludos cordialísimos a todos ustedes. Bueno, estamos en la Plaza Alfonso López, en la Tarea Francisco López, como pueden ver. Están montando las estructuras ya para lo que viene en la Plaza Alfonso López. Hoy, por ejemplo, es el conversatorio con Carlos Vives, como pueden ver. Ahí están ya las decoraciones, todo eso. Bueno, para lo que va a ser, repito, hoy, desde las 6 de la tarde, el conversatorio con el mismo Carlos Vives, aquí, en la Plaza Alfonso López. Voy a ver, ¿qué tal? Ustedes miren. Ya aparece en la Plaza Alfonso López, como está quedando, para lo que va a ser hoy el conversatorio de Carlos Vives. Y mañana, desde las 9 de la mañana, las eliminatorias de acordoneros profesionales. Ojo, que aquí, los que van a la Plaza Alfonso López, el sábado, toca cambiar de escenario. Que irán para el Parque La Vallenata, profesionales que están en la Plaza Alfonso López. Porque el sábado, aquí, se necesita la Plaza para lo que va a ser el concierto de Carlos Vives, para los niños. Que también van a ser parte de este importante festival. Lo voy a mantener informado, desde la Plaza Alfonso López, y desde cualquier punto donde se genera la noticia de festival. Aquí, en las notas del festival, son mis notas del Rey Alí. Estas son las notas del festival, con el Rey Alí.